¡A la Argentina, artista exclusiva de Telefe! ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Vámonos otra! Escuchame, por cierto tenemos problemas de sonido de nuevo. ¡Nancy! ¡Nancy! Pero, acá estoy. ¿Nancy nos escuchás bien? No, no nos escucha un charongo. ¡Ay! ¡Qué linda estás! ¿Ah? Pablo te está mirando. ¡Oa! ¡Oa! ¡Dame un fibrón! ¡Dame un fibrón! ¡Vá! ¡Ponele! ¡Bienvenido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nancy! 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 ¡Hola! ¡Hola, Vero! ¡Hola, chicos! ¿Cómo andan? Ya somos de la familia, ¿no? ¿Nos escuchás bien, localinda? Sí, gracias a Dios los escucho bien. Bueno, ¿cómo andan, Nancy? ¿Qué hacemos con este chico? ¿Qué es tu marido? ¿Qué trae la que se chapó hace 20 años? Que la llama del estudio clínico. O tiene el teléfono. Pero no, no, sí, no gano paquilombos. Hay que cortarle esos rulos. Sí, sí. ¿A quién? A Cáceres. Sí, hay que cortar. Vos decís, ¿qué le pasa? ¿Se pierde la virilidad? ¿Deja de estar haciendo cosas por todos lados? No se está portando bien como tu marido. Hay que hacerle algo dañino. Y la vida le va a hacer algo dañino solo. Quedémonos tranquilos. La justicia divina siempre está presente. Bueno, ¿cómo la vas llevando? Nos preguntábamos, entre otras cosas, con tu vida habitual, tus hijos, tu marido, las grabaciones, toda esta vuelta hacia la tira después de un par de años que no lo hacías. ¿Cómo la estás llevando? Es la pregunta hoy. La verdad que estoy contenta. Vengo a grabar. La paso muy bien acá con los compañeros, que son los muchachos de verano de 98, todos. Así que nos conocemos todos. Es como un plan para mí venir a laburar. Nos reímos de que nos entramos hasta que nos vamos. Yo, por lo menos, algunos andan con calas. Bueno, pero todos la pasamos muy bien. El ritmo, yo sabía que era así. Nunca te imaginas que es tanto, pero sabía que era así. Sé que en un tiempo termina. Así que es como finito. Sabemos que todo este movimiento así tremendo que hace que yo no pueda dedicarme a todas las cosas que me necesitan y quiero hacerlo y dedicarme yo, hacen que, bueno, tenga paciencia, disfrute el momento y en muy poco tiempo por delante ya lo voy a poder retomar. ¿Y qué cositas son las que te gustaría ponerle más atención y no lo podés hacer por el ritmo de laburo? La verdad es que yo soy una privilegiada. Yo estuve tres años parada y podía llevarlos al colegio, podía ir a buscar y a las reuniones de padres, estar en el cumpleaños de uno, le hacen en el jardín, estar en la adaptación. Ver, seguir al otro para que estudie. ¿Qué sé yo? No sé si todas las mujeres pueden tener ese ritmo que yo tuve todo este tiempo porque la mayoría labura y a las 6, 7 de la tarde recién vuelve a casa con poco tiempo para dedicar a los chicos. Así que extraño eso. Siento que, aparte, cuando vos acostumbras mucho a tu familia a estar y a hacer todo vos, después te vienen los reclamos. Nadie sabe qué hacer, ¿viste? Llegás y te empiezan todo antebueve. Y bueno, si vos no estás y estás todo el día afuera. O sea que podemos intuir que Pablo Echari se está ocupando. Lo vivo y lo estoy viendo con felicidad, con alegría y con agradecimiento. Se está ocupando Echari, entonces estas cuestiones que antes se ocupaba usted, podemos inferir. Leo, no te escucho. Pará, pará que te pongo un coso. Ya tengo preparado la siguiente pregunta. No para la entrevista, ahí está. ¿A quién le digo? Hola, hola, sí. Nancy, 1, 2, 3, robando. Hola, sí. Pablo, ¿cómo está? Pablo, ¿te corretea? Bien, Pablo está bien. Está también adaptándose a mi ritmo. Ahí están, ¿eh? Ahí los escucho. Vamos, todavía. Bien. Pablo está adaptándose a mi ritmo con, bueno, con su propio laburo, su productora y los ensayos de la obra que estrenan ahora en un mes. Así que está re loco también. Pero, bueno, está disfrutando mucho mi proceso y mi estadía acá en el canal. Él también tiene mucho vínculo acá con los compañeros, lo quieren mucho. Somos como de la familia, entonces de alguna manera es como que está. Está ahí. Muy bien. Y tenemos informe de presentación con ustedes, Nancy Duplan. Nació en Olivos y se crió en Villurquiza. Sus padres son actores y bailarines de tango. Y claro, la influencia familiar pudo más y así Nancy Duplan también decidió ser actriz. Y no se equivocó en absoluto. Se convirtió en una de las mejores de su generación. Y hablando de generación, hoy encabeza el éxito del momento. Graduados. Ahí es Loni, quien está a punto de saber quién es el verdadero papá de su hijo madre. Antes que nada yo quisiera pedirles miles de disculpas y aclararles que, bueno, este tipo de alteraciones no suele sucedernos jamás. ¿Sí? A ver, sí, podría ser más específica. Sí, cómo no, cómo no. En definitiva están de paro. ¿Y eso qué tendría que ver con nosotros? ¿Qué tendría que ver? Bueno, que no nos entregan los resultados. No solo los de ustedes, sino los de todos los pacientes de la clínica. Ay, Dios. Pero eso no es todo. En los años 80, ella vino a descubrir cómo su actual esposo, Pablo, tenía un encuentro cercano en un baño con Azul Vega. Ahora Azul vuelve a aparecer como la cara de la empresa de su padre. Loli. Bueno, te voy a presentar a Azul Vega, la teorita de la nueva cara de Marcant 3.0. No me vomites en la remera, nena. Loli. ¿Tu novia? Sí. No. Hola. Hola. ¿Y vos? Pablo. ¿Qué tal? Un gusto encantada, Azul. Ay, dos, perdón. Sí, qué bueno. Otro segundito. Andá para afuera. Un segundito, me esperas que quiero hablar. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Eso me pregunto yo, ¿qué pasa? Vos la trajiste a esta piba acá, ¿no? Por eso no querías que trabaje. Mirá lo que sos. Habla. Habla de una vez, nene. Y hay más, porque estaría muy cerca de Martín. Nancy estudió teatro con Hugo Midón hasta que un casting la llevó a la televisión. Debutó en el agujerito sin fin y después empezaron sus grandes éxitos. Montaña rusa, RRDT, verdad consecuencia, verano del 98. Y después los buscas, donde conoció a su marido, Pablo Echarri, y hubo mucho más. Padre coraje, hermanos y detectives, mujeres asesinas, socias y varios éxitos inolvidables. En cine hizo Pomodines, El Desvío, Nueces para el Amor, y en teatro actuó en El Vestido. Bienvenida M, Nancy Duplá. Actriz, esposa, madre y ahora también graduada. Porque hay que decirlo, se recibió de talentosa y lo demuestra todos los días. Bueno, ¿te gusta ver los resúmenes de graduados, Nancy? Los que hacen ustedes tan buenos. ¿Qué hacemos nosotros tan buenos? No, pero de verdad, viste que hay diferentes maneras. Hay actores que se ven poquito, otros que se ven mucho. Otros que dicen, yo no me pierdo la tira, no lo grabo ni en pedo, no saco hasta que termina. Depende cada uno. Sí, depende. ¿Vos? Sí, la verdad que está bueno verse para ir mejorando cosas, ver por qué lado conviene ir. Más allá de que tenemos todo bastante claro ya desde los libros. Pero verse, bueno, te ayuda más que nada para saber si tu gestualidad está correcta o no, si tenés que modificar algunas cosas, qué es lo que más te conviene ponerte, qué sacarte. Entonces, si bien no soy fanática, lo que me está pasando con el programa es que nos une a mí y a mis hijos para verlo. Entonces, es como un momento, que esto me lo repite mucho la gente en la calle, es como un momento para nosotros donde estamos los tres, con los dos más grandes y yo. En familia. Claro. Está bueno eso. Sí, pasándola bien. La pasan bien ellos. Por ahí morenas se pierden una cosa porque es más chica. Pero eso es lo que tiene graduados y por eso es un éxito también porque el público es muy amplio. Muy amplio. Muy amplio. Pero diferentes edades, diferentes estratos sociales, por decirlo de alguna manera, voy al supermercado y la gente lo ve, te pescas en otro circuito de gente y también lo ve, diferentes edades. Es muy fuerte. La verdad es que si bien supe que teníamos algo entre manos que iba a estar bueno por cómo fue todo el proceso de laburo y sobre todo la realización de los libros fue tan minuciosa que yo sabía que iba a ir bien. Y aparte a todos los actores nos entretiene leerlo, pero no sabía que iba a pasar esto, la verdad. Lo del número, los 25 puntos de rey, todas esas cosas, bueno, nos llena a todos como de euforia y todos nos agarramos la cabeza y decimos, qué loco, ¿no? Qué fuerte. Pero la verdad es que la pasamos tan bien que en todo, en la previa, en el momento que, qué sé yo, estamos sorprendidos, estamos muy sorprendidos. Nancy, más allá del personaje, ¿crees que, en general te hablo, no? O sea, este personaje llega ahora a Nancy Duplá en este momento de su vida, con hijos, con otra edad, con esto. ¿Hubiese sido lo mismo hace 10 años? ¿Crees que en este momento coincide todo el personaje, encabezar la tira, tu momento de vida, tiene que ver? Sí, por supuesto tiene que ver. Yo creo en los procesos, en las elecciones que uno hace en la vida, eso es lo que va determinando a futuro, cómo se van armando las cosas. Entonces uno decide bien, elige bien, se guarda un poco. Te hablo de mi propia experiencia personal, que fue laburar muchísimo, durante muchísimo tiempo, tener a mis hijos en el medio y en un momento sentir que me había agotado, que ya no podía llevarlo, todo lo que laburar en televisión implica, que dije, paré, y ese parate hizo que, sí, me vuelva más sabia, qué sé yo, me vuelva más perceptiva a la hora de laburar. Y la verdad que siempre yo tengo un objetivo claro, que es que no me interesa tanto mi historia y yo como me vendo y como me muestro. Yo me interesan los procesos de trabajo, el laburo en equipo y en un momento irme. Entonces eso también hace que también todo el otro lo tome mucho más livianamente y bueno, y la vivas, la vivas bien. Y eso me imagino que tiene que ver con tu experiencia y lo vivido, ¿no? Tal vez en otro momento de tu vida estabas más pendiente de cosas que hoy no. Por ahí sí, sí, era una loca. Hace 12, 13 años atrás era una loca, sí, no, una loca, una loca, una loca sacada. Desarrolle loca. Desarrollo, desarrollo.